El complejo de piscinas Virgen del Carmen 3 está situado junto al campo de fútbol El Pozuelo 2, justo por encima del estadio polideportivo Ciudad de Torremolinos, en la zona más próxima al Pinar de los Manantiales. La piscina olímpica climatizada al aire libre tiene unas dimensiones de 50 por 21 metros con un total de ocho calles. Las dimensiones del vaso permiten albergar cualquier competición de carácter oficial. Cuenta con una profundidad de más de dos metros y se complementa con vestuarios acondicionados para equipos, graderíos y sala de uso polivalente y anexa. Este magnífico equipamiento, unido a la idónea climatología de Torremolinos, convierten a esta nueva piscina en el escenario ideal para el entrenamiento de cualquier especialidad de la natación. La piscina de saltos, por su parte, está dotada con cuatro plataformas de salto a distinta altura, 3 metros, 5 metros, 7,5 y 10 metros en la parte más alta. Las dimensiones de esta instalación son de 21 por 15 metros con 5 de profundidad. Además, cuenta con dos trampolines de metro y medio y 3 metros. De esta forma tendrá cabida en ella todas las especialidades de esta espectacular modalidad de natación, que cada día cuenta con un mayor auge tanto a nivel nacional como internacional. Las demás instalaciones del complejo, gimnasio, vestuario, graderíos, accesos, están dotados de las últimas tecnologías para hacer más agradable al visitante el uso de la instalación. La seguridad del usuario también se deja notar en este nuevo complejo, como demuestra la presencia de un desfibrilador de última generación, que permitirá dar una eficaz respuesta en caso de urgencia.